Los peruanos y las peruanas estamos cansados de los corruptos y de los actos de corrupción y de su impunidad. Ollanta Humala y Nadine Heredia viven hoy su peor pesadilla tras las rejas. Está saliendo la primera haga, está saliendo con un polonero. La corrupción en el gobierno y el manejo turbio de Nero. Que se casó con Nadine y a Nadine le gusta el dólar como caramelo. Han desatado este escándalo vergonzoso para todos los peruanos. Un juez del Perú ordenó la detención preventiva durante 18 meses del expresidente de este país, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia. El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia, investigados por lavado de activos. Un juez peruano decretó 18 meses de prisión preventiva al casal após un pedido de la Procuraduría. 18 meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa por el caso Odebrecht. La radiografía de los Humala Heredia registra una tremenda metamorfosis. Los nacionalistas que aquí estamos nos comprometemos con un cambio, una gran transformación. Ollanta Humala, antes de ser presidente, fue militar. Como comandante, llegó a ganar hasta 4 mil soles, sueldo regular por mes. Fueron casi 25 años en los cuarteles, hasta que en el 2004 le dijo bye bye al uniforme. Y es que abrazaba otro deseo, ser presidente de la república. No podemos permitir que la corrupción siga enquistada en el Estado peruano. En sus mítines, allá por el 2006, tanto él como su esposa Nadine se mostraban sencillos. Juraríamos que siempre los veíamos de jean y camisa. Yo lo que le propongo es que se unan a la propuesta nacionalista, que es una propuesta que viene de abajo, con ustedes. Nos metieron harto floro con el nacionalismo. ¿Qué es lo que han hecho estos viejos políticos? ¿Qué significan entonces esos altos índices de miseria, de pobreza? Y así, ganaron las elecciones para el periodo 2011-2016. Como presidente Ollanta, pasó a percibir 16 mil soles mensuales. Un Estado corrupto es un Estado lobista, clientelista, donde se permite que el jefe de Estado prometa todo lo que quiera el país y nunca cumple. Mientras que los ingresos de Nadine, solo como líder del partido nacionalista, llegaban a 6 mil soles cada 30 días. Me siento mejor con la gente, te digo. O sea, yo más que actos protocolares y ver estas situaciones de poder e influencia. Yo lo que quiero es conectar con las personas y decirles, transmitirles que este gobierno está preocupado por ellos. No sumaban ni un año en el poder, cuando de pronto las ropas de los mítines pasaron al baúl de los recuerdos. La transformación llegó sobre todo para Nadine. Lujos, excesivos gastos, su armario de diseñador. Todo comenzaba a llamar la atención. En el 2005, 2006, que vivían en una pequeña casa dentro de la casa de la mamá, que eran pues dos cuartos, dos cuartos y una cocina pequeña. Bueno, todos sabemos que se movían en un vehículo marrón, lo recordamos un vehículo marrón, no sé si era Dapsun o Toyota de marca, pero un carrito viejo de los años 75, 80. Ella gana 6 mil soles mensuales. Con 6 mil soles mensuales, ¿podríamos vestirnos, utilizar vestidos como los que hemos visto? No, yo creo que no porque podría comprarse quizás uno o dos vestidos o un vestido y un par de zapatos. Hoy sabemos que entre 2006 y 2009 hubo movimientos raros en las cuentas de la esposa de Ollanta. Fueron más de 213 mil dólares, abonados sólo para ella, por una serie de personas. Querrá, pues, pero nosotros trabajamos por la gente. No me van a separar del trabajo con la gente. Pero lo que están haciendo es una campaña de demolición. ¿Qué compró con todo eso Nadine? Según registros públicos, su madre, doña Antonia Larcón, tiene a su nombre hasta tres propiedades en el distrito de Surco. Hay algo que une a Ollanta y a Toledo. Tener suegras que tienen la suerte de tener un boom inmobiliario, como digo, por arte de magia, ¿no? Eso tienen que explicar. Qué raro, si la señora trabajaba apenas como conductora de movilidad escolar. Guachapería, como siempre, no. Guachapería, como siempre, no. El hermano de Nadine, Ilan Heredia, hoy también investigado, habría depositado hasta siete millones de verdes en las cuentas del nacionalismo en el 2011. Hasta las amigas de Nadine le habrían servido para que ella reciba más y más dinero. Fueron más de 38 mil dólares encontrados en la cuenta de una tal Rocío Calderón. Según nuestras autoridades, ese dinero sirvió para que la ex primera dama se vaya de shopping cual compradora compulsiva. Compraron sillones Luis 15 estilo calado por seis mil quinientos soles. Una vitrina misa de seis mil cuatrocientos soles. Sillones Luis 15 grandes por seis mil soles más. Mientras el chupo reventaba. Que Nadine compraba hasta chocolates de lujo. Llegando a gastar 260 dólares en bombones en Nueva York. ¿Qué tiene de malo que la señora Nadine se tome un chocolate Godaiba en Nueva York? ¿Qué tiene de malo? Se exparcía el rumor que los Humala Heredia vivían del dinero del chavismo. Ella hace compras y yo no me voy a meter en las compras porque es un tema de compras personales de dos señoras. Las agendas salieron a la luz para continuar englodando la reputación de la parejita presidencial. Cuando Heredia registraba dinero a favor ponía el signo más. Y cuando utilizaba dinero para cuestiones particulares ponía el signo menos. Por ejemplo, mamá préstamo menos dos mil. O aquí, dos de julio, comprar ropa niñas menos trescientos cincuenta dólares. Y la plata que por supuesto iba afuera. Cristina Belita Laboriux para Ivosca menos nueve mil. O Rocío Calderón Minatea para el BBVA menos cuatro mil. Los sobornos, las coimas. Esta vez de capitales brasileños. Siguieron en la lista de errores de la cuestionada pareja. Me ratifico en que las agendas no son mías. Yo lo que estoy señalando en este momento es que las agendas han sido robadas. El expresidente Ollanta Humala lo estamos viendo entonces ya ingresar dentro de este vehículo. ¿Qué tal destreza para movilizar tanto dinero? Y ellos creyeron que se iban a salir con la suya. Pero no, la justicia felizmente hoy ya los tiene tras las rejas. ¡Ya! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que tienen hoy! ¡Qué suerte! En cambio acá nosotros seguimos pobres. Hasta Pereira le ha ido mejor en la vida que a nosotros que se ha hecho ahora gerente y gana el triple por mi madre. Nosotros arañando. Pero tú pues que votaste por él pues. Yo no voté por esa cochinada. Yo por porquerías no voto. No, no, no. Hay vuelve al que no voté por Toledo. Pero la gente... Pero se sabía. Lo de Humala no era novedad. Se sabía que era así. Ya tenía el anticucho de madre mía. Pero así elegimos los peruanos. Pues ¿qué vamos a hacer? Muchísimas lanzas para presidente. Ahí está. ¡Carlos para presidente! ¡Carlos para presidente! ¡Carlos para presidente! ¡Ca, ca, ca! ¡Carlos para presidente! ¡Marca el chibi! ¡Marca caca! ¡Ca, ca, ca, carlos para presidente! Yo haría mi emoticón la caquita. El emoticón caquita, pam, pam. Y ahí que me elijan. Bueno, hoy fuimos a...